Ocho pacientes se encuentran en diferentes casas de salud Ibarra, quienes son parte del grupo de sobrevivientes, la exigente de tránsito ocurrido en el sector de Coajara. Por el momento, dos personas reciben atención médica en el Hospital San Vicente de Paúl, dos en la Clínica Metropolitana y cuatro en el Hospital de Líez. Dos pacientes de los cuatro que están hospitalizados en el Seguro Social están en espera de familiares que los puedan retirar, que están con la alta correspondiente. Son pacientes que no son de aquí de la provincia y necesitan ser retirados por personas mayores de edad. Los niños son menores de edad que necesitan irse. Además, un paciente este lunes fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo de Quito. Por una fractura de columna que necesitaba estabilización y probablemente una esplenectomía, es decir, una extracción del vaso por sangrado interno. Las dos niñas, de nueve y dos años de edad, fueron intervenidas quirúrgicamente en el Hospital Bacortiz de Quito. Ellas se encuentran en una condición crítica, en la unidad terapia intensiva. Se mantienen estables y están con vida. Al igual que los otros pacientes que se han transferido de gravedad a la ciudad de Quito, tenemos los pacientes del Hospital Eugenio Espejo, dos de ellos están en el servicio de traumatología del Hospital Eugenio Espejo, están estables. La paciente más crítica que nosotros enviamos de acá, que hizo paro cardiorespiratorio en el aeropuerto de aquí de la ciudad de Ibarra, logró llegar con vida allá al Hospital Eugenio Espejo, ya está en terapia intensiva, está en condiciones muy graves. Por lo que en el terminal terrestre de Ibarra, se confirmó que la unidad de la cooperativa Espejo viajaba sin la frecuencia pertinente. Esa unidad no ingresó al terminal, se fue sin frecuencia y ese es uno de los problemas que ellos tuvieron. Por ello, la ciudadanía manifiesta que las unidades de transporte no brindan la seguridad necesaria a los usuarios. No se siente segura porque hay mucha irresponsabilidad de los choferes, o sea, más que todo en estas fechas cargan mucha gente, como esos accidentes, por ejemplo, los que pasó por acá adentro, la vía San Lorenzo, por exceso de velocidad y con mucho peso, mucho pasajero le meten, entonces la verdad no se anda 100% seguro. Tanto el transporte, tanto la valle como Espejo a veces son irresponsables y se ponen a competencia, a pasarse, a rebasarse el uno y el otro, entonces a veces uno no se siente tanto responsable que si podemos llegar a nuestros hogares. Ya que en el terminal terrestre de Ibarra, en el último día del feriado, se pudo evidenciar que no existió presencia policial, controlando la salida de los buses. Que controlen al momento de salir, debe haber control, que no se llenen mucho. Y vemos que no se está controlando. No, aquí yo veo que no, en Quito sí más o menos controlan, pero aquí yo veo que no están controlando. ¿No hay presencia policial? No, nada, no hay nada. Ahorita mismo que vengo a despedir a mi hijo, pidiéndole a Dios, pues que no pase nada. No solamente en él, sino en todas las personas que viajan. Que Dios los ayude y más que todo, recomendar a los choferes que tomen mucha precaución, que no es justo que hayan estas desgracias y justo en estas fechas que la gente sale para ir a desestresarse. Esperamos de que los choferes, en primer lugar, sean responsables y se den cuenta que nosotros queremos llegar a nuestros lugares con la felicidad, a visitar a nuestros hijos que dejamos en la casa. Por lo que las 35 mil personas que ingresaron diariamente en este feriado por el terminal terrestre de Ibarra, se trasladaron a diferentes provincias del país en 220 unidades. La policía es la responsable de lo que es el control de esto. La policía al momento está haciendo un buen trabajo en ese aspecto y creo que los vehículos están garantizados en lo que es su seguridad. Edi Ibarra Carelos, Aguilar, Presumativo.